Lo que es bueno hoy, aquí estás, no hace mañana, que hay el valor del momento, que hay el presente perfecto, la oportunidad de llegar, tú verás si te montas en ella, agárrate fuerte y ya no te sueltes. Brille, llora, que cada tu año le enseña su hora, Brille, llora, vive tu vida y vos hará toda. Todo es tan relativo, no es que recuerdes lo que no olvido, eso es el perdón, recordar sin dolor, agárrate fuerte.